A todas y todos los legisladores, seré muy breve en mi exposición. El hecho es público y notorio, el video del señor ministro en su comparecencia a la Comisión de Desarrollo Económico ha sido público a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Y en esta Asamblea Nacional lo que corresponde a los 137 legisladores es exigir la transparencia. Comentarles a ustedes, señor presidente encargado, que quizás el ministro les conoce, pero el desconocimiento de la ley no le exime de responsabilidad. La ley manda, prohíbe o permite. Esto lo sabe un estudiante de primer año de cualquier facultad de derecho de todo el país. Y a los legisladores, señor ministro, nos prohíbe expresamente en el artículo 127 de nuestra Constitución, el numeral 3, gestionar cargos públicos. Y además señala, quien incumpla esta prohibición perderá la calidad de asambleísta, además de las responsabilidades en el ámbito civil o penal que correspondan. Y además, señor ministro, quizás usted no conoce, pero aquí los legisladores le podemos informar que claramente el Código Integral Penal, como yo le decía, la ley manda, prohíbe o permite. A usted le manda, y le manda, en el artículo 277, a que la persona que en calidad de servidor o servidor público, en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionado con pena privativa de libertad. Señor ministro, lo que le corresponde a usted, a pesar de su comunicado en que habla de su honradez, que se haga una práctica y que vaya a la fiscalía y pues ponga la denuncia correspondiente. Usted ha dicho que no tiene pruebas. No se preocupe, señor ministro, porque la Constitución también señala que usted no es el que tiene que presentar esas pruebas. La investigación le corresponde a la fiscalía. Y le puedo decir también que si usted pide el detalle de sus llamadas telefónicas, la fiscalía podría investigar. Así que lo que le corresponde a un hombre de bien, señor ministro, es presentar esa denuncia ante las autoridades competentes, ante la fiscalía. Porque no es cuestión de coger y lanzar una generalidad y atacar al Parlamento, a los 137 asambleístas, dañar la imagen de la institucionalidad de la Asamblea Nacional y después sencillamente decir es que yo no sé, es que yo no tengo pruebas. La ley claramente le da responsabilidad al señor ministro y este pleno va a exigirle que usted las cumpla. Con esto, señor presidente encargado, solicito que la resolución sea leída por parte de la Secretaría y que podamos votar este texto. Muchas gracias.